Muy buenas tardes, feliz de estar contigo nuevamente por la pantalla del RPC a través del mensaje que vamos a dar de la Iglesia Más Que Vencedores, hoy con el tema ¿Cómo vencer la inseguridad? Es una realidad que la mayoría de las personas que habitamos en este mundo tenemos algún tipo de complejo e inseguridad que impide que podamos acceder a grandes bendiciones, y una de ellas el propósito de Dios en nuestras vidas, por culpa de la inseguridad nosotros a veces no podemos aceptar ni recibir lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere para nosotros, tenemos excusas, no valemos, no nos quieren, no tenemos la capacidad, etc. Pero solamente son excusas porque no tenemos ni identidad en Cristo, vamos a tomar la vida de Saúl, el primer de Israel que a pesar de tener grandes virtudes, era bello, era alto, era hermoso, era carismático, era valiente, fue escogido y ungido por Dios para ser rey. A pesar de todas esas ventajas, él tenía un problema de desobediencia. Esta desobediencia venía como fruto de su inseguridad que se manifestaba en muchos actos de su vida que vamos a ver en esta predica en el mensaje de hoy. Así que estate atento porque sé que va a bendecir tu vida y te va a dar mucha luz para que te puedas evaluar vos mismo y poder ver realmente qué área de tu vida es tan mal y cómo puedes mejorar a través de la Palabra de Dios. Que disfrutes el mensaje. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La inseguridad determina muchas cosas en nuestra vida y empieza a robarnos lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo peor. Entonces los inseguros tratan de ser importante y darse más importancia a lo que se merecen. Una persona insegura siempre se da la presión de los demás. Se disfraza de muchas cosas para disimularse a sí misma. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.